Que ahí, hasta donde yo sé, no hubo terceros, sino que lo que se buscaba era presionar para que por medio del intercambio humanitario quedaran en libertad unos hombres y mujeres nuestras que estaban en las cárceles, porque eso, lo del canje tuvo varias etapas. Primero se ensañó con los soldados, no fue posible. Después se concluyó que había que coger oficiales, tampoco fue posible. Y después políticos, que no sé si fue más funesto que una equivocación, y es ahí donde caen los, donde son secuestrados los tres, los tres liberales, porque se pensó que como hacían parte de la clase política, que son las que determinan leyes y todo eso, entonces podía ser para el Estado algo mucho más sensible, podría llevarlo a negociar el canje humanitario. ¿En qué pudo incidir? Entonces fue un daño que hicimos, que reconozco de manera individual por haber sido jefe del Bloque Sur, que fue innecesario e irreparable, como el de los otros, no tuvo sentido. No, no la tenían, no la tenían pues porque, al menos yo tenía una formación académica. Los muchachos, ustedes saben que son muchachos muy buenos, pero la culpa es de uno también, de no haberlos instruido, uno asume también responsabilidad por las fallas que ellos pudieron haber cometido, pero no tenían la misma formación que yo tenía. Pues a mí personalmente nunca me llegó, cuando yo fui donde estaban los prisioneros allá, fui precisamente dos veces a hacer balance para ver qué frisiones estaban, qué frisiones estaban dando, qué incompresiones, qué trato se les estaba dando. Y en base a eso, si había de pronto algún muchacho que tenía un comportamiento que no era muy bueno, que el trato no era muy bueno, entonces se relevaba, se cambiaba por otro. ¿Sin castigarlo? No, depende de lo que hubiera hecho. Depende de lo que hubiera hecho, porque de pronto si era un mando medio y había cometido alguna infracción, entonces se retiraba y de acuerdo a nuestro reglamento se sancionaba. ¿Tiene algo que quiera agregar ahora sobre estos puntos? No, ratificar lo que he dicho aquí, que yo asumo responsabilidad, que yo era el jefe. Y uno como jefe tiene que responder y si hay cosas que a uno se le salen de las manos o no se da cuenta, es culpa del jefe. Gracias. 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 Gracias.